Y nuevamente Conquistando tu corazón Somos un grupo Los piratas Kevin López Y porque este es tu sentimiento Niña, tú que fuiste mi vida Que me dio alegría Que me dio ese calor Dime ¿Cómo quieres que siga? Soy que ya no echas mi vida No me dejes por yo Ay amor No quise hacerte daño No quise lastimarte No fue culpa de mi amor No quise hacerte daño No quise lastimarte No fue culpa de mi amor Ahora que Tú no estás a mi lado Mi corazón no te olvida Dios mío, ayúdame Ay, 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 ay Niña, tú que fuiste mi vida Que me dio librería, que me dio su calor Dime, cómo quieres que siga Soy que anoche es mi vida, no me dejes por ti Ay, amor, no quise hacerte daño No quise lastimarte, fue por culpa de mi amor Ay, amor, no quise hacerte daño No quise lastimarte, fue por culpa de mi amor Ahora que tú no estás en mi lado Mi corazón no te olvide Ay, Dios mío, ayúdame Ay, amor, no quise hacerte daño Fue a mi culpa lo sé Pero hoy, hoy solo vengo a pedirte perdón Ay, amor, no quise hacerte daño No quise lastimarte, fue por culpa de mi amor Ay, amor, no quise hacerte daño No quise lastimarte, fue por culpa de mi amor Ahora que tú no estás en mi lado Mi corazón no te olvida Ay, amor, no quise hacer daño Ay, amor, no quise hacer daño Muchas gracias K.R.O. Producciones En toda América Te gusta, te gusta, usa esta cumbia Te gusta, te gusta, baila mi cumbia Te gusta, te gusta, baila mi cumbia